Este domingo 4 de junio se cumplen dos años de la tragedia, donde más de 40 niños de entre 6 meses a 5 años perdieron la vida. Este lamentable hecho causa una gran indignación, provoca mucha tristeza pero sobre todo hace pensar que eran bebés y que jamás pudieron defenderse. Sí, vamos a estar muy pendientes junto con todas las autoridades de hacer las investigaciones que quieran, pero lo más importante en este momento es cuidar la vida de su mano. A las 14.30 horas se inicia un fuego a causa de un cortocircuit en una bodega contigua a la guardería. En ese momento, es la hora de la siesta en la guardería. El fuego se propaga rápidamente en la bodega y a su vez comienza a quemar el techo de lámina. El techo se desploma tomando por sorpresa a las maestras y por supuesto a los bebés. Momentos más tarde, el fuego invade por completo la guardería. La puerta de emergencia estaba cerrada con llave y de ahí la tragedia comienza a ser mayor. Globos rosas y blancos para la peor tragedia infantil que ha vivido México. Con el paso de las horas, la lista de heridos se acorta para agrandarla de los muertos. Gente llega al auxilio y logran sacar a muchos bebés, pero otros salieron ya con quemaduras de tercer grado en el 60-80% de sus cuerpos. Finalmente, llega un ciudadano que con su pick-up logra abrir un boquete en la estructura para que los equipos de emergencia puedan seguir rescatando a los sobrevivientes y sofocar el fuego. A pesar de la magnitud de los hechos, se empiezan a destapar la serie de porquería por las cuales están subrogadas las guarderías dependientes del IMSS. Corrupción, nepotismo, siendo los principales problemas. Además de la falta de medidas de seguridad por parte de cada guardería. En los momentos en que en Sonora se vive el luto por la tragedia de la guardería en Hermosillo, el nombre de una sobrina de la familia presidencial saca a flote un apellido y sus relaciones con el poder. Bueno, conoce la historia de A la Sombra de los Gómez del Campo. A la Sombra de los Gómez del Campo. Aquellas guarderías que eran asignadas principalmente a familiares de políticos influyentes a los cuales se les paga 2.500 mensuales por cada niño inscrito, siendo que cada guardería alberga aproximadamente 250 niños. Eso quiere decir que cada guardería se llevaba 625.000 pesos por parte del Estado. Y hasta la fecha hoy no hay ningún culpable, ni tampoco ningún juicio. Además que los niños sobrevivientes tienen que ser llevados a California para ser atendidos. Vienen que ahí anda caminando, ella anda traveseando. Pero todos los niños que pasaron por esto quedaron con los pulmones inflamados y con una sinusitis crónica. Héctor quedó afectado de su vista. Su mano derecha no quedó como tenía que haber quedado. Pero estamos en terapia. En terapia, Héctor no ha dejado de terapia desde que llegamos aquí. Parte más dolorosa sin duda es la pérdida de las vidas. Pero angustia más el hecho que aquellos niños sobrevivientes, los cuales tienen muchísimas secuelas, injertos de piel, incontables operaciones, amputaciones, etc. Pedidos, pan, marinado, casetas y llevado bursos. No sabíamos cómo empezó este mensaje. Pero podemos decir que todos estamos muy bien. Aquí nos sufrimos toda la felicidad. Y de nuestras quemaduras ya no nos recordamos. Es cierto que extrañamos a nuestros papis. Y nos duele veros sufrir aquí. Nos recibieron muy contentos. Y lo bueno es que ahora estamos más cerca de Dios. Y pese a lo que puedan pensar, queremos agradecer. Porque gracias a que dejaron de hacer como gobernador de Sonora y de todo el INPS, es que sucedió esta tragedia que hoy no tienen aquí. Hemos entendido el sentido de perdón. Yo sé que pronto va a ser su cumpleaños. Y queremos felicitaros por un año más de vida. Que el Señor les ha concedido. A por vencedor. A que minden sus errores. Ahora eso es la vida. Sea un ejemplo para sus hijos. Feliz cumpleaños. Ustedes. Que aún pueden cumplir. Porque yo, ya no puedo. Que Dios los bendiga. Gracias. 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 Gracias.